Hola Laura, bravo, bueno, 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 cuenta el ventilador Hoy está para ventiladores Señores, llegó El cagazo que me agarró cuando agarraste el perro, dije cagamos, quedé atrás otra vez Ay el perrito, ay que lindo el perrito, ay que de atrás ¿Qué pasó anoche? Noche, yo estaba atrás, viste que entré como de espalda Entonces yo digo, en cualquier momento abren la... Venía atrás de Flavia ayer Venía atrás de Flavia, dije acá estoy, acá estoy, en cualquier momento abren Y así quedé, quedé que de hoy a la mañana vino uno de Badelux Con un escobillón y me dijo, correte tarada, no ves que no vas a salir Estuve desde ayer parada ahí, pero dije, no me van a dejar acá No quiero quedar como quejosa, pero no me van a dejar acá Pero estabas escuchando la pelea de atrás Sí, escuché la pelea, dije, uy que jodido se puso Pero todo así, yo todo así, todo el tiempo En ningún momento Fue muy lindo el momento también, estábamos Nazarena y yo esperando Y en un momento vos dijiste, queda lugar solamente para una Y yo dije, Nazarena cagaste Y bueno, se le va a hacer Por dentro, dije, la miré y dije, pobre gorda, quedó ahí Que se le va a hacer Y a los cinco minutos se fueron todos, cri, 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 yo quedé así Otra vez avísenme Chicos, avísenle por Dios Bueno, se viene la gala de música latina, estamos, ¿eh? Bueno, con todo, vamos Vamos, señores, señores Se viene Laura Oliva Va a bailar aquí El tema María me mata Se viene Laura Oliva Música maestro, vamos ¡Vamos, oliva! ¡Vamos, oliva! ¡Vamos, oliva, oliva, oliva! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, bonita! Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el tía Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro se va a matar ¡Esa! ¡Vamos, va! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante ¡Venga! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María María, un, dos, tres, un pasito pa'lante, María ¡Venga! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Aunque me muera Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María ¡Esa! ¡Venga! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María ¡Venga! 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 ¡Venga!